Bien, Lagarto, muchísimas gracias. Ayer le anticipamos que la UEPC iba a realizar aquí a partir de las 11 de la mañana en Plaza San Martín una radio abierta dentro del marco de la protesta que se está realizando en toda la República Argentina por parte de Setera. Esta radio tiene como intencionalidad contarle a los cordobeses qué les está pasando, qué están vivenciando los docentes en toda la República Argentina y tiene que ver con la negativa de la apertura del salario y a su vez lo que les tocó vivir a distintos docentes con represión policial en Corrientes y en Chubut el 25 y el 26 del mes pasado. Esta radio abierta tiene esa intención, comentarle a los cordobeses qué les está pasando a los docentes en toda la República Argentina. Bueno, muy bien, gracias Carolina.